Ayacucho, 20.000 años de historia, hogar de montañas y gente altoandina, sus costumbres y tradiciones reflejan la grandeza de nuestra cultura, que al conectarnos con la naturaleza y las vivencias de nuestra tierra, se percibe la magia de los Andes, así como de la majestuosidad de la vicuña y su entorno, el milenario Chaco de Vicuñas, actividad ancestral llena de muchos misterios, representa nuestra rica herencia cultural. Te invitamos a ser parte de esta experiencia histórica por el Bicentenario del Perú y a descubrir la magia de los Andes, este 28 de septiembre, en la comunidad San Juan de Ocros, Tinta y Pampa, Ayacucho, donde nace el Perú.